En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, hoy vamos a escuchar acerca del poder y del amor de Jesucristo. Y confiando en su inmenso amor por nosotros, también vamos a aclamar de ese poder y de esa bondad por nuestro bien. Escuchemos. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo, Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Después añadió, Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Al llegar Jesús, se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén a unos tres kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Luego Jesús mandó a llamar a María. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció, y les preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, este, que dio la vista al ciego, no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada como una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió. y Jesús le contestó, Marta, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, pues, quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Y les dijo Jesús, Ahora desátenlo y déjenlo ir. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora entrega tu corazón a Dios y con esa fe vamos a pedir por cada uno de nosotros. Pide con fe a nuestro Señor. Pero pide con fe porque para Dios todo es posible. jesucristo Señor mío, ante ti vengo como el leproso cargando con mi enfermedad, con mi pecado, con mi miseria y con mi dolor sumido en una gran desolación y en una profunda tristeza. Débil, pero con gran confianza en tu bondad y gran poder. Ante ti vengo, amadísimo Señor, como Pedro, arrepentido por todo mi pecado, por haberte negado, por mi maldad, por mi miedo, por mi desamor, por mi falta de confianza en ti Señor. Ante ti vengo, oh Dios, lleno de dolor y arrepentimiento por todo el tiempo que he vivido apartado de ti, alejado de tu amor, distante de mi Padre, creador de mi Dios y gran Señor, apartado de la verdad y la vida verdadera. viviendo la vida a mi manera, lleno de egoísmos, de vanidad, de lujuria, de arrogancia, de pecado, creyéndome dueño de mi propia verdad. Y óyeme aquí, oh Señor, ante ti, rendido ante ti, postrado de rodillas y con profundo arrepentimiento, reconociéndote como Dios y gran Señor. Como dijo Marta, creo Señor que eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías que había de venir al mundo. Hoy aceptándote como Hijo de Dios, ese que había de venir al mundo para manifestar la verdad de nuestro Padre y ofrecernos el perdón de Dios y regalarnos la promesa de una vida nueva y eterna. aquí estoy, oh Señor, lleno de soledad, de tristeza, de angustia, de miedos, de enfermedad. En mi dolor, oh Dios, suplicándote me perdones, Señor, suplicándote puedas lavarme de todas mis culpas, pecados, y librarme de todas las penas que merezco por mi pecado, Señor. Confiando en tu incomparable manera de amarnos y en tu insondable misericordia, Señor, porque sé que tú no desprecias a un alma arrepentida de su pecado y como María Magdalena me postro ante ti, esperando sientas compasión de mi Señor. Mírame, oh Dios, hundido en las tinieblas de la soledad, de la angustia, del miedo y de la enfermedad. Y aun así, me atrevo a postrarme ante ti para que como al bandido crucificado a tu derecha me puedas perdonar y tu auxilio divino descienda sobre mí y tu compasión se derrame abundantemente, oh Dios, del amor y de la misericordia. Señor, tú sabes cuán grandes han sido mis pecados, tú sabes cuán grande ha sido mi desamor, tú sabes bien cuán numerosos han sido los momentos en los que me he apartado de ti, pero también puedes ver mi corazón hoy arrepentido y contrito Señor hoy abierto de par en par ante tu divino amor para que lo sanes y me hagas digno de tu amor. Oh Dios, grandioso y eterno Señor, por el poder que te ha conferido nuestro Padre Dios y gran Señor, altísimo creador de todo cuanto existe, para hacer grandes milagros que jamás haya hecho hombre alguno, por el poder de tu dolorosa pasión, por el dolor de tu dolorosa pasión, crucifixión y muerte, por el dolor de las espinas y los clavos, por la negación de Pedro, por los salivazos, por cada látigo recibido, por cada bofetada, por la traición de Judas, por la condena a muerte que injustamente hiciera tu amado pueblo elegido, por el desamor de tu pueblo, por la soledad del Calvario, por la daga que traspasó tu costado y por tu inmenso amor mostrado al mundo desde la cruz con tu perdón, te ruego, te suplico mi Dios y Señor, mírame con compasión y sáname, sáname Señor de esta terrible enfermedad que hoy amenaza mi vida y condena mi alma, creo Señor, creo que tú puedes sanarme, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo Señor que para ti todo es posible, tú amor de los amores, así como tuviste piedad de Marta y de María, resucitando a su hermano Lázaro, gran amigo querido tuyo, muy querido por ti Señor, hoy Dios, ten compasión de mí, sálvame Señor, sáname tú mi amigo, porque me llamaste amigo, sáname Dios mío, sáname por tu inmensa bondada, porque eres mi Dios y Señor, tú eres mi vida, eres mi todo, tú eres mi única esperanza, no me niegues tu mirada Señor, si tú quieres tú puedes sanarme, sáname Señor Jesucristo, sáname oh Dios y Señor mío, ten misericordia de mí amadísimo Señor Jesús, recorre mi cuerpo, recorre las lesiones de mi cuerpo, tú conoces Señor mi enfermedad, tú conoces la enfermedad de mi cuerpo y también la enfermedad de mi corazón, de mi mente y de mi alma, ven a sanarme oh Dios Señor, ven Jesús, amadísimo Dios, sigue sanando, porque sólo tú lo puedes Señor, porque para ti todo es posible, porque creo en ti, porque te amo, porque confío y porque te adoro, bendito y alabado seas tú mi Dios, y gran Señor, bendito tú oh Dios eterno, hijo de Dios y Señor nuestro, para ti todo honor y toda gloria, oh Dios, Rey de las alturas, Rey de todo lo creado, Señor omnipotente y divino Dios, sáname Señor, creo en ti, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme, amén, 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 a ti levanto Señor, mi mirada, a ti levanto mis brazos, oh Dios, a ti canto lleno de gozo y de alegría, porque te has manifestado en tu amor y en tu bondad porque me has tocado Señor porque has comenzado a obrar en mí porque mi corazón te ha sentido Señor porque me has devuelto la esperanza, gracias Señor gracias por tu bondad gracias Señor bendito y alabado sea tu nombre oh Dios bendito tu nombre Santo Señor amado gloria, aleluya, gloria, aleluya Señor a ti alzo mis brazos Señor para recibir tu gracia y tu misericordia para que todo ese amor desde el reino de los cielos descienda a mí para que tu gracia y tu divinidad para que tu misericordia Señor penetre en mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón te alabo oh Señor Dios y te bendigo y te doy gracias por ser mi Dios y mi Señor a ti oh Dios bueno gracias gracias Señor porque sigues obrando en mí gracias Señor porque sigues sanando gracias Señor porque la fuerza viva de tu amor ha recorrido mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi corazón gracias Señor gracias Señor y bien gracias Señor